... Intercambian Y Verdú llegaba con la izquierda Si, salió a apretar un poquito mas Verdú Deo la sensación de que ya calentó De que ya estudió Y ahora de que salió a buscar la pelea Bien, moviendo las piernas Fabián Maidana Verdú Mandaba a la derecha larga Verdú que lo lleva a cuerdas a Fabián No le da la distancia El venezolano Al hombre de Margarita Y acepta el intercambio Está sorprendido Fabián En estos primeros minutos de pelea Por el nivel que está demostrando el venezolano Verdú Ahí llegaba con la izquierda Verdú Repiqueteaba a la derecha recta de Fabián Maidana Maidana por afuera Intentaba con el ascendente de mano derecha Bien con el ascendente ¿Será esa la mano? Porque viene a eso Verdú Da la sensación Es a 10 Este combate Lo está dejando venir Fabián A Pedro Verdú Buena derecha de Maidana Tira a la izquierda Marca la distancia Buena derecha Y después lo levantaba con el ápac Arriba a la izquierda Excelente la combinación de Fabián Maidana Verdú que viene Verdú que intenta Pon la izquierda a la zona blanda No se amilana nada el hombre de Venezuela Y sigue yéndolo a buscar con manos que son realmente peligrosas Por el momento se defiende bien Fabián Pero no tiene que descuidarse Es una buena prueba para Maidana A esta altura de su carrera Intentaba el gancho abajo Fabián Buscaba el hígado de Pedro Verdú Le tira y tira Verdú Está con confianza el venezolano Si bien no ha tenido aciertos puntuales Ha venido a Hurlingham A darle trabajo a Fabián Maidana Si otra vez lo tiene enfrente Lo paraba con la derecha recta Que traigan los banquitos Tercer episodio Con Maidana con el gancho Vamos en Hurlingham Ante un gran marco de público Fabián Maidana De Margarita El hermano del chino TNT Frente al venezolano El tren de petares Pedro Verdú Que le está dando trabajo esta noche Al invicto argentino Que está haciendo su Décimo tercera pelea En el campo rentado Van para adelante Verdú Maidana tiene que retroceder Y apuntar de esa manera Atención que está pasando muy cerca Con los ganchos a la zona hepática Fabián Maidana Está intentando sorprender ahí A Verdú Por el momento no lo pudo hacer Pero ha pasado muy muy cerca Después de esta Diego La Joya Chávez Frente allá en Carlos Prada También de Venezuela Verdú que lo persigue a Fabián Fabián que volvía Con una derecha cruzada Quedaba fuera de distancia Al venezolano Que no salió a especular No vino a ver que sucedía Vino a buscar la pelea Y hacerlo Retroceder a Fabián Maidana Más de la cuenta Más de lo que lo hemos visto A él precisamente En sus peleas Como profesional A izquierda de Maidana Pero es más una izquierda Para sacárselo de encima Al venezolano Que para Marcar un dominio Una combinación Netamente de contragolpeador Fabián Maidana Como decías Alejo Un aspecto que no lo teníamos Buena derecha de Maidana Cuenta en él Que no se lo habíamos visto La verdad que lo hace Realmente muy bien Muy bien las piernas Y sorprende Por la velocidad de puño Que tiene El público está esperando El knockout Y el que pega de contragolpe Agarra al rival Siempre avanzando Por eso Ojo con Verdú Que metió una buena derecha Es cierto que Fabián En la misma acción Metió su mano Pero fue más picante La de Verdú El público Lo empieza a levantar A Maidana Mete los ganchos abajo Quiere meter una mano Para quebrar La tónica De la pelea Que es claramente Pareja Martín Sin duda Sin duda Maidana necesita Sacarle el centro Del cuadrilátero A Verdú El avance El avance constante Y se tiene que sacar Pura ocasionalmente Con golpes Buscaba el upper count Fabián Otra vez Lo tiene encima Acá a Verdú Combina el venezolano Sin éxito Pero preocupando A Fabián Maidana En la regresiva De este tercer episodio Señoras y señores Sonado La campana Tranquilidad y fe En el rincón De Maidana Ahí tiene que contar Señores Ahí tiene que contar ¿Sabes? Ahí va Porque tarda Si suena la campana Y está sentado El reglamento dice Que le tiene que contar El árbitro Cuarto round Cuarto round En Urlingam Fabián TNT Maidana De Margarita Argentina Frente a Pedro Verdú De Petare Venezuela Después de esta Diego La joya Chávez Frente a Giancarlo Prada Peleando casi En su barriada Muy cerca De San Miguel Diego Chávez Fabián Maidana Ahí está Ahí está De pie para Verdú Que está mirando El rincón Como diciendo Te da En la cuarta Si el rincón Lo quiere parar Lo para Se levanta El segundo De Verdú Como para parar La contienda Sin embargo El árbitro Le da el pase Para el fusilamiento Para el fusilamiento Donó Maidana Donó Maidana TNT TNT Maidana Por knockout En la cuarta vuelta Ha sacado El apellido Ha sacado La sangre Ha sacado La potencia Y ha sacado La mano De knockout Para resolver Una pelea Venía complicadita No imposible Pero Verdú Le estaba haciendo Las cosas Un tanto Dificultosas Al hombre De Margarita Fabián Maidana Sabía que necesitaba De un golpe Para empezar A dar vuelta Esto que era Una persecución Constante Del hombre De Venezuela Y acá está Y es esta derecha Es esta derecha Volcada Si se quiere Entre la quejada De la oreja Y después Cominaba muy bien La zona hepática En esta caída Hay un buen golpe De izquierda En la zona hepática Lo cierto Es que Fabián Maidana Logró encontrar El golpe El golpe Que estuvo buscando Para definir Algo que se podía Llegar a complicar Porque Verdú Estaba realmente En una persecución Constante Si se podía Llegar a alcanzar Fabián Maidana Lo cierto Que Se puede complicar Tener adelante Un tipo Que lanza Golpes Violentos Todo el tiempo Que tiene 14 Knockouts De 19 Triunfos Fabián Maidana Resolvió De la mejor manera Con un brillante Knockout técnico En la cuarta vuelta Y Pedro Verdú Que demostró Que vino Realmente A ganar Y se encontró Con un Fabián Maidana Que está Muy bien Puesto En donde está Y que Si lo siguen Llevando de esta manera Puede llegar A tener un gran futuro Este muchacho Si señor Principito Por eso Con los pies Sobre la tierra Pero Sabiendo que resolvió Una pelea Que hoy Era una prueba Para él Randolini Señoras Señores Fallo De la pelea Ganador Por knockout Técnico En el cuarto round De Argentina Fabián TNT Maidana Gran Gran triunfo De Fabián TNT Maidana Que de a poquito Se va acercando A los primeros planos ¿Verdad? A los primeros planos Internacionales Lo cierto Es que hoy Fabián Maidana Estuvo enfrente Un buen rival Para sumar Para sumar Se refiere a Esto de ir Aprendiendo Sumar aprendizaje Para Sumar Rounds Para sumar Complicaciones A resolver Eso es realmente Muy importante Cuando un boxeador Sabe Y aprende Justamente De complicaciones Vamos Vamos con Alejo Que está arriba del ring Con Fabián Maidana Bien Martín Muchas gracias Fabián Maidana A toda la gente Que vino acá A toda la gente Margarita Santa Fe Muchas gracias A todos A todo mi equipo A Sebastián Contursi A José Reynoso Hugo Basilota Marcelo Rossini Muchas gracias La pelea Sí La pelea Era dura Un rival bueno Salimos Y bueno Se dio Metimos la mano Así que Muchas gracias A todos ¿Te sorprendió Un poquito La actitud Que tomó Verdú De salir a buscarte De estar siempre Frente A tu humanidad? Bueno Verdú es un rival Que tiene experiencia Así que Vino a hacer su trabajo Pero nosotros Estábamos muy bien preparados Laburamos muy bien Con el equipo Y bueno Acá tenemos el resultado No te impacientaste nunca Siempre esperaste tu momento Sí No Mi equipo Me mandaba A estar tranquilo Sabíamos Estaba muy bien preparado Así que El knockout Iba a venir solo Salimos a laburar Como lo hacemos siempre Fabián Mucha gente Te vio Acá en el estadio Una multitud A través de la pantalla De Fox por Latinoamérica ¿Qué querés Para lo que sigue Para el futuro inmediato? Bueno Yo voy a seguir Entrenándome Como siempre De eso Se van a encargar Sebastián Condur Sino De darme las mejores peleas Así que yo voy a seguir Trabajando con mi equipo Y que las cosas se den solas ¿Pelear este año Una o dos veces más? Bueno Ojalá que Se pueda muchas veces más ¿No? Pero bueno Eso se va a encargar Sebastián Condur Gracias Fabián Muchas gracias a ustedes También por Hacerme la buena Gracias Ahí estaba Fabián Maidana ¡Uyo! ¡Gracias!